Bueno, después de no haber podido realizar ni la sesión del jueves ni la del día hoy, de hoy 1 de junio, es de importancia comunicar desde la Alcaldía alguna serie de cuestiones. Me dirijo a la ciudadanía, me dirijo a los compañeros de plenario, a los que están, a los que no están, miren, algunas veces me pregunto como alcalde si son conscientes ustedes, los que no quieren venir al Pleno, a enterarse de la gravedad del asunto que estamos tratando. Es un asunto, es un problema real. La gestión que se está desarrollando es para ser capaces de conseguir tener una radiografía de la situación actual de este ayuntamiento y así poder realizar un diagnóstico y solicitar ayuda a quien corresponda. Porque está claro que el desastre de gestión que se ha llevado a cabo en esta entidad pública hay que buscarle soluciones. Miren, no sé si son conocedores, desde luego los trabajadores de este ayuntamiento sí, porque me he reunido con ellos y se lo he explicado. En el pasado febrero nos llega una orden de embargo del juzgado por una cantidad de 294.341 euros, con un plazo para el cumplimiento de pago de un mes. Eso fue a las ocho de la mañana. Pero a la media hora de recibir este embargo, me llaman del ayuntamiento para comunicarme que había ejecutado desde el juzgado y embargado todas las cuentas del ayuntamiento y que el dinero existente se lo habían llevado. Y era precisamente el mismo día que estaba previsto para hacer el pago de las nóminas. Y este es otro distinto del que acabo de decir, un embargo diferente al de los 294.000 euros. El expediente es largo de explicar, pero intento resumirlo. Una línea de crédito, esa que en el informe que realiza la diputación decía que había una línea de crédito que se desconocía para qué y demás. Pues parece ser que después de varios requerimientos al ayuntamiento desde el juzgado en años anteriores, para ver cómo se iba a resolver ese asunto, y que el asunto, como os decía, es una línea de crédito de este ayuntamiento con un banco por un importe de 796.890,05 euros, pues no se habían atendido en años anteriores dichos requerimientos del juzgado, con lo que procedieron al embargo y dejaron vacías las arcas. Y aquí este alcalde se fue al juzgado con la secretaria para buscar soluciones. Nos tuvimos que poner a trabajar para levantar el embargo y buscar soluciones a este requerimiento. Varios días, hasta las 7 de la tarde, en Valverde, varios días, hasta altas horas de la tarde, incluso la noche, trabajando para que los trabajadores pudiesen cobrar. El juzgado nos pide el listado de inmuebles del ayuntamiento, pero como lo que hasta hoy no está actualizado, y no está desde aquel año, en fin, como todo lo que se toca en este ayuntamiento. Y así siempre igual, un día a otro, reclamando deudas, todos los días tenemos algún susto. Señores, que hay un problema, que deberíamos estar todos asustados. Esto para los técnicos, esto de lo que vamos a hablar y de lo que estamos pretendiendo hablar y debatir, esto es un marrón para los técnicos, un marrón de narices. E imagínense para los políticos. Por eso, en las situaciones difíciles, hay que estar a la altura y afrontar los problemas con la búsqueda de soluciones. Como se estaba actuando antes, no se puede actuar. Ahí comienza el cambio. Pero algunos no quieren. Quieren seguir igual que antes. Ellos sabrán por qué. Hay cosas importantes y otras urgentes. Estamos con las cosas importantes, pero también con las urgentes. Los informes que se están desarrollando, tanto desde la Diputación como de manera interna, así como la inminente auditoría que se está ejecutando, nos va a permitir hacer público a la población la situación de este ayuntamiento y de manera inmediata dar traslado a quien corresponda. Y en eso estamos. En estos días se van a mantener reuniones con diferentes consejerías para tratar asuntos importantes y urgentes con respecto a todo esto. Qué pena de pueblo, donde han entrado miles y miles de millones de pesetas, donde tengo datos reales. Después han entrado millones y millones de euros del vertedero y con una deuda que ronda los 11 millones de euros que sepamos a día de hoy. Y el pueblo de Nerva que esté en el estado en el que está. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está tanto dinero? Me preguntaba un nervense el otro día en el paseo, pregúntale a esta gente que dónde están las perras. Bueno, pues yo os traslado la pregunta. ¿Dónde está el dinero? Porque ha sido muchísimo dinero. Y a los que no vienen a los plenos, pues les tengo que decir que hemos vivido hasta el final de octubre momentos muy complicados. Pero después, peor. Porque se empezó a descubrir las irregularidades en esta Administración. Y no hemos tenido ni secretaria, ni intervención, ni secretaría, ni intervención, ni tesorería. Por eso la dificultad de convocar plenos, entre otras cosas. Por eso, no os enteráis o es que de lo que queréis hablar no es realmente... Eso es lo que queremos hablar aquí no es realmente importante para vosotros. No es realmente importante y urgente para este pueblo. Que no se han podido hacer sin estos puestos que estuvieran cubiertos, sobre todo el de la secretaria. Hoy hay una secretaria, una interventora y una tesorera que marcan la ley. Y ahora hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Hay que hacerlas como hay que hacerlas en base a ley. Y que no es el alcalde el que es un dictador, es la norma la que dicta. Porque este alcalde va a estar siempre en la legalidad. Algo que no quieren algunos que se haga así. Es más, ni se respeta. Se le da voces a la secretaria, a la interventora. Una falta de respeto absoluta a quien representa la ley en este Ayuntamiento. Ley y orden. Sin ley no se puede ayudar a nadie. Nos podemos poner de acuerdo en todo lo que se quiera, pero con la ley. Para que esto funcione, se ha tenido que invertir en el programa informático gestiona. El Ayuntamiento a nivel gestión estaba como en la prehistoria. A partir de este lunes y martes estará implantado el nuevo sistema gestiona como tienen los demás Ayuntamientos. Del mismo modo que la norma está ahora en los despachos de este Ayuntamiento y en un intento arduo y trabajoso para que esto se comprenda, del mismo modo tiene que ocurrir en las concejalías, en la oposición y también en los plenos. Que la norma esté en todos los sitios. Porque lo que yo intuyo que es lo más cercano a la verdad es que todos quieren seguir como se hacía antes. Que no sirve la frase esto es que antes se hacía así. Que no sirve esa frase. Es que esto antes se hacía así. Es que así no se podía hacer. Que no sirve la frase, lo insisto. Es que esto antes se hacía así. Porque así estamos ahora. Y no estamos bien. Y no estamos nada bien. Podrán contarles por redes sociales lo que quieran. Pero esta es la realidad. Preocúpense de que tenemos un marrón muy gordo en este Ayuntamiento. Preocúpense de que tenemos un marrón muy gordo en este Ayuntamiento y que lo que los están sufriendo son nuestros vecinos y vecinas de Nerva. Déjense de demagogias y pónganse a trabajar. En este pueblo se ha hecho política para ganar elecciones. No para el enriquecimiento de un pueblo. Se ha hecho política para ganar elecciones. Ese es todo el problema. No se quiere hablar de lo que hay que hablar. No se quiere que la población se entere de la situación real del Ayuntamiento. Un poco de sentido común y de respeto a los ciudadanos. Estamos trabajando incansablemente, pero no como se hacía antes. Porque ya está dicho que no se procedía de manera correcta y los números lo cantan. Ahí están los números. Ya está bien de engañar al pueblo. No mientan más. Claro que los que querían lo que querían es que siguiera todo como estaba. Pues señores, los que queríais que esto siguiera como estaba, os digo que esto está a punto de reventar. que favor te hemos hecho y leña en el marrón que te querían meter. Lo vas a agradecer toda la vida. Como dije antes, la intuición me lleva a la verdad. Intuyo que hay personas que no quieren que se llegue a la verdad. No quieren que se investigue para llegar a la verdad. Para poder poner soluciones. Porque es la única manera de poner soluciones. Para decirle la verdad al pueblo de por qué estamos así y por qué no se pueden hacer ciertas cosas. Y que sí, que todo el mundo entendemos que se necesitan muchas cosas, pero es ley. Todo está sometido a lo que canten los números. Así lo determina la ley. Fuera de ahí, nada. Evidentemente, para algunos la ley es la dictadura y el caciquismo. Pues no, señores. Este alcalde, aunque tenga tres o siete concejales, mi respeto total a quien representa la ley en este ayuntamiento. Secretaría, interventora y tesorera. Si no es así, entonces sí que volvemos a épocas pasadas. Si no te gusta la ley o si no os gusta la ley, preséntense al Congreso de los Deputados y cámbienla allí. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ya está bien de hacer brindis al sol y de hacer populismo barato. Quien no te conozca que te compre. Quien no te conozca que te compre. Eso se lo he escuchado yo muchas veces a uno de aquí de Nerva. Quien no te conozca que te compre. Hay que acordarse de lo que se dice y hay que ser responsable de lo que se promete y no vender humo. Vamos a empezar a ser concejales y dejarnos de ser bienquedas, que eso ha venido bien, eso viene bien para obtener votos. Hay que ser conscientes de los sillones que se ocupan, que son de gran responsabilidad. A las asociaciones hay que ayudarle, pero de lo que la ley mande, no de los caprichos de los bienquedas. Evidentemente, los bienquedas, como dije antes, obtienen votos, pero aquí no se está pensando en elecciones. Aquí se está pensando en hacer resurgir a este pueblo. Una vez que todo esté encima de la mesa, a lo mejor sería interesante hacer un referendo y preguntarle al pueblo ¿queréis seguir cómo hemos estado? ¿O que se siga investigando para que todo se aclare y buscar soluciones para este pueblo y obtener un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas? Miren, ¿saben cuál es la diferencia entre jugar al póker con dinero y con cerillas? Pues muy sencillo. Cuando se juega con dinero, el jugador se piensa la jugada. Cuando se juega con cerillas, como son cerillas. Y aquí se ha jugado la gestión económica del ayuntamiento como si el dinero no fuera nuestro. El dinero es público y de todos los nervenses. Voy a explicar de nuevo la complejidad de los plenos de este ayuntamiento porque parece que no se enteran o no se quieren enterar. que no hemos tenido personas ocupando el puesto de secretaría que no, que no lo hemos tenido. Miren, en junio, el 17 de junio se hace un extraordinario, un pleno extraordinario donde se hace el acta de constitución del ayuntamiento, etcétera. A eso vienen todo el mundo, todos los que tenemos del plenario están aquí. Un mes después se hace otro extraordinario el 17 de julio con un pleno orgánico y vienen todos también, no hay problema. No se pone problema, vienen. Después pasa agosto, septiembre, se hace el 11 de octubre un ordinario para tratar diversos temas y vienen también todos. Todos vienen, no hay problema. Pero en octubre la persona que ostentaba la secretaría de intervención y tesorería se va de vacaciones y ya expliqué que a partir de ahí todo se viene abajo. Cuando pido sustituciones para estos tres puestos no me puede mandar la Junta de Andalucía autorizar sustitutos porque no hay nadie dado de alta en esos puestos. A partir de ahí ya conocéis lo que ocurre. Desde el 30 de octubre el secretario interventor tesorero se encuentra de baja laboral y el ayuntamiento se queda sin interventor, sin tesorero y sin secretario, puestos ocupados por la misma persona hasta ese momento aunque no pudiera ser así. Se trabaja para tener secretaría, intervención y tesorería para cubrir los puestos y esto no ha sido una tarea fácil. No crean que esto se hace en dos días. Menos mal que hemos tenido la ayuda de la excelentísima Diputación de Huelva porque si no hubiese sido imposible llegar a tener estos puestos hoy en marcha. Miren, lo primero que se hace lo vuelvo a recordar porque ya esto lo he explicado pero lo vuelvo a explicar. Se abre un proceso a través del colegio de secretarios y no quiere venir a Nerva nadie a cubrir estos puestos. como no quiere venir a Nerva nadie se abre un proceso a través de solicitud de interinos a la Junta de Andalucía y no quiere venir nadie tampoco a Nerva ningún interino quiere venir a Nerva que lo he vivido en mis carnes ¿eh? que lo he visto. Se solicita ayuda a la Diputación y tenemos una secretaria en asistencia algunos días en nuestro Ayuntamiento porque no teníamos no encontramos gente que quisieran venir a Nerva el viernes 10 de noviembre llega al Ayuntamiento el nombramiento de la secretaria en asistencia desde la Diputación Provincia de Huelva a la espera de validarlo en la Junta de Andalucía esta misma persona no puede ser interventora en Nerva porque en pueblos de más de 5.000 habitantes la intervención tiene que ser ocupada por otra persona también se hicieron esas gestiones de manera accidental el 22 de noviembre ya llegando a diciembre es cuando se presenta por primera vez una secretaria en asistencia desde la Diputación y comienza a regularizar los procedimientos de este Ayuntamiento junto a un equipo de asesores técnicos en economía y jurisdicción todo esto ya lo he explicado pero parece que nos enteráis no sé por qué a propósito de informar a la alcaldía la secretaria que estaba en ese momento en asistencia de cubrir los puestos de intervención secretaria y tesorería emite una diligencia al alcalde y se procede a abrir la bolsa que también ha sido un trabajo tremendo con sus plazos y sus regulaciones y que este alcalde ha estado en todo el proceso y este alcalde cuando salieron ya las listas definitivas llamaba uno a uno y no quería venir nadie a Nerva porque sabían lo que pasaba en Nerva parece que los que no sabían eran los nervenses pero la gente sí lo sabía los secretarios los interventores y esta gente lo sabían y por eso no querían venir hasta que por fin tuvimos la gran suerte de encontrar ya teníamos tesorería con una persona del ayuntamiento una funcionaria del ayuntamiento y por fin tuvimos la suerte de tener a dos valientes a dos mujeres valientes que dijeron creo en este proyecto vamos aquí estamos nosotras y apareció una secretaria y aceptó el puesto y apareció una interventora y aceptó el puesto aceptando una gran responsabilidad porque también eran conocedoras de la situación en la que se encontraba este ayuntamiento de Nerva y seguimos hablando de los plenos porque es lo que estamos hablando de los plenos de por qué no se hacen plenos que si no se hacen plenos en diciembre se hace un pleno extraordinario para debatir sobre un trabajador a ese pleno se vinieron todos a ese pleno no había problemas ni portavoces ni a ese pleno todo aquí se abre el proceso de voces internas como he contado antes y se convoca un pleno extraordinario el 20 de febrero para hablar de la situación económica y administrativa del ayuntamiento de Nerva que va a informar al alcalde porque tiene ya unos documentos que quiere hacer los quiere comentar y él decir pues lo que se ha vivido en esos meses para informar a la población y a todo el plenario y debatir y a ver qué soluciones podemos hacer debatir democráticamente donde hay que hacerlo no en redes sociales aquí pues no vienen a los demás sí a los demás plenos cuando no pone situación económica y administrativa del ayuntamiento debate a esos no a los otros sí nos ponen pega entonces este pleno que no se puede hacer salta automáticamente al 22 de febrero situación económica administración ayuntamiento y debate a esos no voy tampoco no es que no ha mandado los papeles mire usted cuando una secretaria manda un pleno una convocatoria de pleno es porque está en ley y si no no la puede mandar porque incurriría en la ley los plenos que se han convocado han estado en ley no me vengan con otras historias es que no quieren venir a hablar de las soluciones para este ayuntamiento y para estos ciudadanos que nosotros estamos ahora mismo con la responsabilidad de darles soluciones a mediados de marzo como decía antes llegan los nombramientos de la junta de andalucía para la nueva secretaria interventora estamos hablando ya finales de marzo en abril coincide el pleno orgánico con un día festivo que es jueves santo y la secretaria hace una diligencia diciendo que coincide en viernes santo y que bueno que hay que hacer los plenos pero claro como esto es un el ayuntamiento es un continuo surgir de problemas para poner todo en orden y pues mire usted ahí andamos intentando solucionar todas las cosas para los ciudadanos y entonces planteamos un bueno hay un pleno extraordinario el 13 de mayo para la mesa de las elecciones europeas también vienen para eso no hay problema a ese pleno también vinieron pero el 30 de mayo nos correspondía hacer el pleno orgánico perdón el pleno ordinario y como aparece otra vez porque esto viene se tiene que arrastrar o sea si no se hace no si no se habla no se debate automáticamente salta al siguiente pleno y aparece otra vez situación económica y administrativa ayuntamiento debate pues tampoco están aquí hoy hoy tampoco viene señorita carmes contreras que no ha habido secretaria en nuestro ayuntamiento os había enterado que no ha habido secretaría en nuestro ayuntamiento que ya hay y que ya se van a hacer los procedimientos como hay que hacerlo os había enterado que ha habido que regularizar los puestos de intervención secretaria y tesorería lo repito para que os enteréis que no es que no se quieran convocar plenos ahora se está regularizando todo no sabíais tampoco que los puestos de secretaría intervención y tesorería no podían estar ocupados por la misma persona eso tampoco lo sabíais con la experiencia que lleváis en política porque yo llevo aquí dos días pero vosotros lleváis mucho lo podíais saber eso ¿verdad? porque en los plenos votabais y tomabais decisiones en esa situación administrativa pero eso no os preocupaba eso no eso no era importante ahora sí estas cosas que ponéis y demás eso sí estamos actualizando para llegar a una normalidad que nos permita desarrollar los plenos las comisiones informativas etcétera y como marca la ley no como se hacía antes que estoy deseando que vengáis a donde hay que venir y os dejéis de poner excusas y seguir haciendo política en redes sociales en vez de en el salón de pleno del ayuntamiento eso es lo que yo considero democrático no lo que vendéis por redes sociales que aquí a la cara que nos digamos las cosas a la cara para poder deciros a la cara entre otras cosas que mentís que faltáis a la verdad pero me gusta deciroslo a la cara pero como no venís porque hacéis demagogia y engañáis al pueblo no sé con qué fin que los plenos que se han convocado como he dicho antes están legalmente convocados y que tenéis que venir a los plenos que ante el gran volumen de trabajo que tiene este ayuntamiento para intentar regularizar los expedientes y atender al ciudadano no podíamos ni queríamos atrasar este pleno ordinario y había que cerrar el orden del día señores que os llamé os lo comenté sin tener necesidad porque es una competencia del alcalde y si él lo considera puede hacer una consulta a los portavoces y convocaros mira que tengo esta duda tengo esta historia si lo considero y lo consideré y os llamé claro porque dice es que la constitución de la Junta de Puerto de C no tenemos reglamento orgánico municipal que lo regule ustedes creen las cosas que por la gracia divina que la Junta de Portavoces no es un órgano necesario y no tiene por qué ser formal puede ser algo informal que yo no me he negado a hacer en ningún caso y aprovecho para que aún no siendo obligatorio nos reunamos pero ante la situación de transición que vivimos ha ocurrido esto que os voy a contar tuvimos el lunes una reunión de equipo de gobierno y Cerrato dijo que se demorara el pleno pero que se hiciera la Junta de Portavoces porque si no peligraría la vida del artista no sé lo que quería decir eso que hablara con los portavoces de la oposición claro cuando se plantea esto al día siguiente demorar el pleno ordinario después de todo lo que ya hemos pasado era importante porque había puntos importantes que había que llevar al pleno y es que hay que hacer el ordinario entonces no se podía demorar en esto y como me dijeron oye habla con los portavoces de la oposición plantea leer pues los llamé a todos llamé primero a Carmen Contreras estuve dos minutos hablando con ella y lo sé porque lo tengo registrado en el móvil y le planteé mire tenemos este problema hay una serie de porque está en el orden del día un punto de llevar mociones y son hay bastantes que a mí me gustaría que ya lo hemos hablado pues no demorar el pleno ordinario hacerlo en su fecha y posteriormente lo que hacemos es como tenemos un pleno previsto extraordinario de aquí a muy poco tiempo porque hay que hacer ese pleno nos sentamos los portavoces vemos esas mociones y las llevamos inmediatamente a la siguiente convocatoria y me dijo que no había problemas de ningún tipo inmediatamente llamé a Cloti y estuve hablando con ella cuatro minutos y le dije Cloti mira nos pasa esto tenemos el pleno ordinario ella me dijo el jueves me dice ay pues tengo el jueves yo cosas de su trabajo que no me viene bien pero sí, sí el pleno ordinario hay que respetarlo y hay que hacerlo así y digo os parece como hay mociones y demás de todos los grupos hasta del PP había también unas mociones como tenemos que celebrar un pleno próximamente para tratar unos temas que también son urgentes si os parece podemos hacer esto nos sentamos los portavoces las vemos y me dijo ella sí porque algunas incluso estarán obsoletas o estarán habrá que revisarlas y le digo pues si os parece bien y a todo el mundo le parece bien pues lo hacemos así llamé a José Luis Lozano el otro portavoz y no me cogía el teléfono voy a pon aquí que no se vea una, dos, tres, cuatro, cinco seis llamadas yo lo tengo puesto en el móvil José Luis Lozano en el deli aquí están pero después también lo llamé para que no se vea las conversaciones el mismo José Luis por WhatsApp además para que se viera el día está puesto el día llamadas sin respuesta a las doce y veintiséis de la mañana ¿de acuerdo? quiere decir que que se realizaron esas llamadas y luego llamé a los demás portavoces y a Fran Basque y estabais todos de acuerdo con los que pude hablar con todos menos uno de no posponer la fecha de este pleno orgánico y que luego nos reuniríamos para ver el tema de las mociones y cómo teníamos que hacer un pleno en breve pues luego la resolvíamos tampoco eran mociones urgentes ni cosas que hubiesen entonces lo podíamos tratar de esa manera nadie dijo nada luego he leído por redes sociales y demás que es donde gusta hacer política en vez de aquí en el salón de pleno pues cosas que eran que son mentiras y tanto como nombráis a Fran Basque todo el día con el Fran Basque en la boca pues miren gracias a Fran Basque es lo que ha hecho posible que podamos estar conociendo la verdad de este ayuntamiento que pese a quien le pese el pueblo de Nerva va a conocer la verdad de lo que está pasando en este ayuntamiento si no es por Fran Basque el pueblo de Nerva no se iba a enterar de la verdad de lo que aquí ha estado pasando y de buscar soluciones para que esto empiece a funcionar correctamente porque yo ya me reúno con los trabajadores estoy empezando a tener un poco de más tiempo y me reúno con los trabajadores que al principio vienen un poco tensos y luego se van diciendo pero si es que este tío lleva razón si es que lleva razón es lo que está diciendo pues gracias a Fran Basque gracias a Fran Basque eso está pasando el ayuntamiento de Nerva no está ya para ideales ni para hacer política que se está desangrando este ayuntamiento que va a colapsar está a punto y os lo digo porque en el tiempo que llevo aquí creo que ahora mismo soy el que más sabe de lo que está pasando aquí siglas ideales en Nerva pues así nos ha ido así nos ha ido con las siglas y los ideales porque tanto como decir que desde la oposición lleváis años lleváis años denunciando la mala gestión que ha hecho el PSOE que pocos resultados habéis tenido con esas denuncias y vuestras abstenciones Carmen Contreras unas abstenciones que han hecho que esto sea posible lo que tenemos hoy en día pues gracias a Fran Basque se ha hecho posible que podamos trabajar para Nerva y poner aquí y donde haga falta la verdad de este pueblo en estos últimos años para dar soluciones para provocar una Nerva diferente y si no hacemos esto no vamos a poder llegar a lo otro a lo que todos queríamos a que Nerva sea una Nerva diferente porque Nerva estaba muy mal pues gracias a Fran Basque que ha sido la persona que ha dicho aquí estoy ¿qué es lo importante aquí? que hay que poner las cosas desde la base hay que ponerlas desde donde no están bien hechas que es lo más complicado si pudiéramos parar seis meses y poner todo en orden y arrancar con normalidad pero eso no es posible hay que seguir caminando aquí en Nerva lo que hace falta es gente como este hombre este Fran Basque que tanto habláis para superar el problema en el que estamos metidos todos los nervenses nunca imaginé nunca imaginé como ciudadano de Nerva que me iba a encontrar que lo que me iba a encontrar era tan semejante barbaridad de irregularidades e irresponsabilidades con un pueblo ya está bien ¿qué oposición habéis hecho ustedes? ¿ser cómplices con vuestros votos de todo lo que estamos viendo ahora en Nerva? ¿y ahora qué queréis? ¿hacer lo mismo? ¿tapar? ¿y seguir todo igual? que os lo digo que está a punto del colapso a punto del colapso institucional bajo la idea de izquierda que vosotros mismos ponéis de bandera de las injusticias del siglo pasado del año de los tiros y ahora no queréis juzgar la injusticia que el pueblo de Nerva está pasando y que lo habéis permitido vosotros ya está bien vengan a los plenos mójense digan lo que tengan que decir y aporten soluciones ¿por qué tantos años de silencio Carmen Contreras? ¿por qué tantos años de silencio Carmen Contreras? cuando quiera me contesta pero viene usted aquí se sienta en su sillón al pleno y a la cara que sí que todos sabemos que iba a ir a seguir apoyando al sistema que ha generado esto que tenemos ahora como habéis hecho siempre eso es lo que queríais ¿por qué? el presente que tenemos es fruto del pasado que hemos construido o que habéis construido y lo que hagamos en el presente será el pueblo que tengamos en el futuro y con vosotros con vosotros acciones así como las que habéis hecho así nos ha ido pues no señores y señoras ahora se va a conocer todo le gusta a los socios de gobierno o no las cosas en este ayuntamiento claras y legales y esto no se para ya el ayuntamiento de Nerva hoy es un antes y un después en todo y Carmen Contreras a tus asesores a los que te asesoran esos que decir no a la guerra el respeto que os preocupa de otros territorios pídelo también para tu pueblo que lo está necesitando pídelo también para tu pueblo pues yo lo pido también que no haya guerra yo en mi pueblo tampoco quiero que haya guerra ni conflictos quiero soluciones a los problemas un pueblo es rico no por tener mucho dinero es rico por tener educación es rico por estar en la verdad un pueblo es rico cuando despierta de tanta mentira a la que ha estado sometido ya está bien ya está bien hombre no engañen más al pueblo no creen más conflictos que no se puede pagar a una persona que tira cohetes sin factura que no se puede pagar con cheques sin facturas déjenos trabajar y no distraigan más para que no podamos mostrar a la población lo que tienen en su casa porque esta es la casa de todos los nervenses no es solo su casa ni la mía es la de todos los nervenses ya está bien hombre ya está bien que aquí nos conocemos todos todos siempre lo he dicho los pueblos lo bueno que tiene para bien o para mal es que nos conocemos todos izquierda derechas déjense ya de engañar al pueblo hombre déjense de engañar al pueblo y a ti Cloti no te acuerdas de lo que hablamos sobre el asunto del pleno y que me dijiste que el pleno no se retrasara y que luego lo trataríamos reunidos los portavoces las mociones para el próximo pleno que tenemos previsto realizar pronto y recuerdo que dijiste sí porque algunas estarán obsoletas que vamos que solo he hablado yo contigo no sé me hubiese gustado decirte la cara hoy que estás mintiendo por lo menos lo que ponen en las redes sociales y a tu grupo Cloti decirle que se lo piensen reconocer realmente la gestión de vuestros antecesores es digna de estudio es digna de estudio yo no estoy aquí para acusar a nadie ni inculpar ni juzgar a nadie serán sus acciones las que tengamos que analizar de cómo se ha llegado a esta situación y no decir que no lo sabíais porque esta información es pública del Ministerio de Hacienda ahí está os lo voy a decir claro si la ley debe imperar en el Ayuntamiento si la ley que debe imperar en el Ayuntamiento es dictatorial y caciquil cambien la ley de régimen local cambien la ley de régimen local yo me ajusto únicamente a la legalidad ¿por qué no venía a ver las cosas que estamos sacando? ¿por qué no venía a preguntarme oye algunas facturas porque tú Manuel Matías Cornejo un empresario de éxito ¿permitiría en tu gestión en tu empresa esto que ocurre aquí? yo estoy seguro que no que tú no lo permitirías os voy a decir algo Manuel Matías Manuel Matías viniste a buscarme para que me presentara en la lista del PSOE a mi casa ya para no extendernos más porque hay que hablar de muchas cosas en otro momento también luego contaré lo que le dije también vino José Luis Lozano a que me presentara por el Pornerva yo les voy a explicar hoy el por qué me presenté a estas elecciones un día mirando a mi hijo que tenía seis años en aquel momento pensé que si mi sacrificio en este empeño conseguiría una Nerva donde mi familia pudiera vivir como en la Nerva que yo conocí en mi niñez eso es lo que me movió a estar aquí hoy sentado esa es la respuesta que me pregunta pero ¿cómo te has metido en esta historia chaval? pues esa es la respuesta Ylenia te lo recuerdo otra vez buena trampa te tenían preparada me tendrás que estar agradecida toda tu vida porque no te imaginas de lo que te has librado hija ya te lo dije el otro día en persona ya hablaremos pensadlo bien estáis defendiendo algo que seguro 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 no aceptaréis y vuelvo a decir lo mismo legalidad legalidad ilegalidad ahí me encontraréis siempre y en base a esto pues os digo algunos datos de cómo estamos porque tengo que volver a insistir para que la población se entere de cómo estamos voy a hacer un breve resumen de de algunos datos que son relevantes sabéis que se hizo un informe por parte de la Diputación Provincial de Huelva firmado por técnico de la Administración General y un y el Secretario General de la misma Diputación donde hacían unas consideraciones iniciales que el Ayuntamiento de Nerva es una entidad pública que además tiene un ente que es una empresa con un accionista único público mayoritario que se llama Garza Minera y tiene otra entidad que se llama Consorcio Administrativo Fundación Vázquez Díaz ya es el Ayuntamiento y estas dos que están aquí a los lados también nos dicen en ese informe que se está ante un Ayuntamiento con Secretaría de Clase Segunda donde resulta preceptivo que los puestos de Secretaría e Intervención estén cubiertos de forma independiente en este Ayuntamiento sin embargo ambos puestos han sido ocupados por una única persona que ha ejercido el puesto de Secretario Interventor con carácter accidental desde al menos el año 2008 y acumulación de la Tesorería desde hace aproximadamente un año hablan en este informe que respecto al control interno no costan informes de fiscalización e intervención emitidos durante el ejercicio 22 ni en lo que ha transcurrido el 23 no costa por ende informes de reparo no costa elaboración del informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Arcar de contrarias a reparo no costa informe resumen de los resultados de control interno del periodo 22 también nos dicen en ese informe la carencia de relación de puestos de trabajo la RPT dice el ayuntamiento en contra de lo previsto por la ley y demás normativa aplicable carece de relación de puestos de trabajo u otro instrumento organizativo similar aprobado por el pleno donde se recojan aspectos tan esenciales como la denominación de los puestos de trabajo los grupos de clasificación profesional los cuerpos o escalas que estén adscritos así como los sistemas de provisión y las retribuciones complementares correspondientes al menos desde el 1 de enero de 2001 en que ha sido realizada la búsqueda en el boletín oficial de la provincia de Huelva donde si lo hubiese habido tendría que haber sido objeto de publicación perceptiva la aprobación de dicha RPT pues no aquí en Nerva al menos desde el 2001 carecemos de esa de esa RPT y es muy importante porque ahí es donde los trabajadores saben lo que tienen que hacer las estructuras todo todo tiene que estar ahí recogido eso es la RPT pues no tenemos tampoco tenemos estructuración de esa RPT no se ha definido ni aprobado según el informe la ordenación con los criterios de racionalidad ni economía y eficiencia a que se refiere la ley con respecto a los procedimientos para la aprobación del gasto y ordenación del pago esto es una cosa también muy importante en los ayuntamientos el informe dice que todos los gastos antes de ser ordenados necesitarán el informe previo de la intervención tanto en cuanto a la disponibilidad presupuestaria como en cuanto al control de legalidad del acto pues según el informe aquí como se hacía es solicitados los servicios administrativos de intervención los informes de fiscalización y los decretos de alcaldía o documentos de conformidad con lo anterior resulten necesarios para la aprobación del gasto y la ordenación del pago manifiestan que para ello no se lleva a cabo procedimiento alguno realizándose en la práctica el pago material de las facturas o deudas exigibles contra la entidad mediante orden de viva voz o a través de notas a la tesorería ya sea por parte de la alcaldía o de la concejalía delegada por razón de la materia madre de dios con respecto al plan de disposición de fondos el ayuntamiento no cuenta con un plan de disposición de fondos al que recoja la prioridad de los pagos ni presupuesto de tesorería el informe de diputación con respecto a los presupuestos nos dice que es necesario hacer costar la falta de detalle de las aplicaciones presupuestarias contenidas en el presupuesto especialmente en lo que se refiere a la clasificación de programas no hay desglose del presupuesto no se detalla en el informe de diputación también dice que con respecto a la entidad consorcio administrativo fundación Vázquez Díaz este del que estaba aquí puesto se desconocen absolutamente los datos contables del consorcio administrativo fundación Daniel Vázquez Díaz y se validan los datos con objetos de poder firmar las liquidaciones y suministrar la información requerida de esto hablaremos un poquito más adelante porque ya tenemos más cosas con respecto a la cuenta general el informe de diputación dice que la última cuenta general aprobada por la entidad es la correspondiente al ejercicio 2019 este hecho impide conocer la situación económico-financiera actualizada del ayuntamiento por lo que no se expondrán datos referentes a esta cuestión por estar fuera del ámbito temporal del análisis dice no obstante a lo anterior en relación con la cuenta general y en concreto en lo relativo al inmovilizado material que consta en el balance de situación de esta última por importe total de 4.167.140.08 euros debe matizarse que se desconoce cómo se ha realizado su valoración y cuantificación en tanto que no existe un inventario general que refleje la relación y valoración de los bienes de titularidad municipal y claro ahí está la pregunta si no hay un inventario actualizado cómo se ha hecho el balance de un movilizado material y como remanente de tesorería nos dice este informe que el ayuntamiento tiene un remanente de tesorería de 3.441.851.01 para el cálculo de este indicador es muy llamativo el elevado volumen de las operaciones pendientes de aplicación 3.5 millones de euros con lo que debe ser objeto de un profundo estudio en tanto que falsea el resultado final de esta magnitud y cuando dice el informe falsea el falsea viene del verbo falsear falsea viene del verbo falsear voy a recordar algunos datos de las deudas que tiene este ayuntamiento tiene un préstamo con ICO Unicaja que se debería haber amortizado en el año 2024 de 1.316.000 euros otro préstamo ICO Unicaja de 550.000 euros que se debe amortizar en el año 25 otro préstamo ICO Unicaja de 1.338.000 euros en el que se debe de amortizar en el 2027 un préstamo de un millón de euros del BBVA que antes parece que ahora ya tenemos datos de este y un préstamo con el ICO Sabadell de 4.277.000 euros de los que ya debemos 3.564.269 porque nos lo están reteniendo está ahora mismo intervenido a través de la participación en los ingresos del Estado quiere decir que no recibimos participación de los ingresos del Estado que tenemos que estar recibiendo todos los meses pues de ahí no lo quitan aparte de claro como no se paga la Seguridad Social no se está pagando los IRPF en fin pues la deuda total viva del Ayuntamiento es de 7.769.226.79 según el informe en aquella fecha de diputación pero después tenemos más deuda porque hay una deuda viva de la entidad que hablábamos antes Garza Minera se contrae una deuda con Caizabán de dos préstamos personales donde dice 1.100.825.000 euros que ahora mismo se deben 516.440.000 euros casi un millón de euros pero nos lo están reteniendo de los tributos que nos tiene que pagar la diputación todos los meses de la recaudación de lo que pagan todos los ciudadanos que pagan todos los ciudadanos pues de ahí lo retienen y se lo queda Caizabán esto también habrá que explicarlo en su día porque es mucho más profundo en definitiva que la deuda viva consolidada de este ayuntamiento a este informe es de 8.726.281.24 euros dice también en el informe que excepto de la operación formalizada con BVA de la que no se disponía de otra información que tampoco bueno que los demás si hay un contrato de cuadros de amortización y demás no se dispone de los contratos de las operaciones formalizadas por la empresa Garza Minera la estimación de la duración de estas operaciones se ha realizado atendiendo a la información que facilita a la entidad bancaria los documentos justificativos del pago y señala dos cosas también en este informe que además de las operaciones anteriormente señaladas el ayuntamiento ha generado una nueva por importe de 213.478 euros en 2023 sin que podamos concretar si su destino es el pago a proveedores sin préstamo o el aplazamiento a la liquidación negativa del año 2020 esta operación se viene amortizando con cargo a los anticipos de esto que hemos hablado de los tributos del Estado y también nos dice que eso también voy a hablar de eso ahora bueno no lo que hablé antes dice se desconoce la asistencia de otro tipo de deuda financiera tales como operaciones de tesorería anticipos reintegrables aunque de la contabilidad se desprende la asistencia de una operación de tesorería sin que se tenga ninguna constancia documental de la misma y es esta que el embargo que se produjo en febrero ya apareció los sustos que nos han ido dando pues ese uno ha sido uno de ellos y aquí está la gran cuestión el volumen de deuda viva sobre ingresos corrientes liquidados el porcentaje de deuda viva sobre esos ingresos corrientes liquidados es de 209 con 89% según el informe de diputación y la ley no permite pone un máximo de que una entidad pública como este ayuntamiento no puede sobrepasar el 110% de endeudamiento estamos endeudados al doble y yo me pregunto ¿quién permite a un ayuntamiento que se pueda endeudar al doble de lo que permite la ley? ¿quién ha controlado esto? ¿la gracia divina? ¿la santísima trinidad? ¿quién? para esto hay que venir a los plenos para hablar de esto a ver si podemos responder a estas preguntas ¿nos preocupaban estas cosas antes? ¿veníais a los plenos antes y estas cosas nos preocupaban? claro que nos preocupaban vaya engaño de no estar aquí sentado hoy además de todo lo expuesto que lo he hecho de manera muy resumida en las conclusiones de este informe vuelve a comentar acciones del presupuesto de la entidad a pesar de lo establecido en normativa reguladora de las haciendas locales no se elabora y aprueba de forma consolidada con las entidades que conforman el perímetro de consolidación y a este respecto resulta inexistente la contabilidad de las entidades dependientes del ayuntamiento consorcio administrativo fundación Vázquez Díaz sobre la entidad Garza Minara informa la interventora accidental que su contabilidad se lleva a través de una entidad privada externa al ayuntamiento que se constata que es práctica habitual en este ayuntamiento realizar gastos sin tener en cuenta crédito disponible en la oportuna aplicación presupuestaria e incluso pagar y contabilizar dichos pagos en conceptos no presupuestarios para aplicarlo al ejercicio siguiente sin ningún tipo de procedimiento legal reconocimiento extrajudicial de crédito pero claro si lo pagamos a los coheteros con cheques y a los DJs mejor ni hablar ahora mismo claro ya hablaremos esto en opinión de quienes suscriben unido al hecho que la no existencia del proyecto de gasto complica en el caso de las aplicaciones presupuestarias relativas a proyectos de gasto de financiación afectada el seguimiento de la ejecución de dichos gastos así como las desviaciones que puedan producirse al final del ejercicio la estabilidad presupuestaria en 2022 ha sido calculada sin realizarse los ajustes que marca la normativa en la materia por lo que no resulta ser un indicador real el presupuesto vigente es el prorrogado del ejercicio 22 sin que se ha realizado decreto de alcaldía como marca la ley el resultado presupuestario y el remanente de tesorería adolecen de ajustes perceptivos ofreciendo una información que no se ajusta a la realidad en función de las estimaciones realizadas el nivel de deuda viva es muy superior al límite máximo de endeudamiento financiero recogido en la ley revisado el perfil del contratante del ayuntamiento de Nerva tanto en lo referido al órgano de contratación de alcaldía como al pleno en la plataforma de contratación del sector público se observa la inexistencia de contratos menores y licitaciones realizados por el ayuntamiento de Nerva preguntada esta cuestión a los servicios administrativos de intervención informan que no es práctica habitual realizar contrataciones menores ni licitaciones para la realización de servicios obras o compra de suministros conforme marca la ley de contratos del sector público esto que pone aquí no es cualquier cosa ahora sí ¿por qué no preguntan por qué estamos hasta arriba de trabajo? ¿por qué ahora se están haciendo las cosas bien en base a ley en una transición complicada donde todos tienen que empezar a conocer los procedimientos y no salirse de ellos? ¿por qué no vienen aquí y nos preguntan oye ¿qué estáis haciendo? ¿y cómo se está esto? ¿y lo estáis pasando mal? ¿qué podemos ayudar? ¿qué podemos hacer? dice este informe también que no se puede comprobar la última cuenta general como he dicho antes porque es aprobada la última es del 2019 carente de relevancia a los efectos de mostrar los datos de la situación reciente atendiendo a este informe que hacía la Diputación de Huelva donde además ellos los que firmaban este informe advertían que este informe no tenía un carácter ni la entidad de un informe de fiscalización que correspondiera realizar en su caso a los órganos legalmente competentes en materia de control externo de las entidades locales y para cuya realización se debería contar con los medios técnicos y humanos la habilitación profesional técnica necesaria y un plazo adecuado para su realización esa es la recomendación con la que termina el informe el informe firmado por el secretario de la Diputación de Huelva y los técnicos de la Diputación de Huelva esto lo tienen que hacer gente con más tiempo e indagando un poco más previo a que estaba bastante bien hecho un gran trabajo por lo tanto se ha hecho necesaria la contratación externa de asesoría jurídica laboral y económica que ayude a los departamentos de secretaría intervención y tesorería a poner al día dichas tareas y a la realización de una auditoría externa que está en estos momentos en ejecución ya está en ejecución la auditoría externa además de tener la asesoría jurídica para que todo esté en ley para abordar estos problemas que no hemos encontrado desde entonces hasta ahora como ya saben los puestos de tesorería secretaría intervención recaen en personas diferentes la tesorería desde diciembre la intervención de la secretaría desde marzo lo vuelvo a insistir el trabajo es ingente el que nos ocupa en estos momentos y os leo algunas citas de un informe desde la secretaría dice la secretaría actual de este ayuntamiento jamás imaginamos cómo se encontraba la secretaría de este ayuntamiento y cómo está afectando al día a día de esta administración el día a día de esta administración con una población superior a 5.000 habitantes se le suma el gran retraso de tareas y expedientes administrativos que no se han llevado a cabo con anterioridad desembocando en una total incomprensión entre todas las personas que están a la espera de que se resuelvan sus demandas administrativas así mismo se detecta que la administración y la forma de trabajar está obsoleta sin acercarse en nada a la idea de administración electrónica cercana eficaz eficiente que debe ser es cierto que desde la alcaldía que presido se ha ordenado la contratación de los medios técnicos necesarios para conseguirlo y que en pocos días vamos pocos días que el lunes y el martes ya vamos a tener el programa gestiona para poder agilizar todos estos trámites de los que se beneficiarán los trabajadores del ayuntamiento y sobre todo la ciudadanía porque antes estábamos con un pico y una piedra allí haciendo los informes porque antes no se hacían los informes ni los expedientes eso las trabas administrativas detectadas son inmensas sigo con lo que me transmite la secretaria se ha empezado a trabajar desde la nada haciendo aún muy lenta la resolución de expedientes administrativos el inventario de bienes municipales está sin actualizar desde hace varios años con lo que conlleva la paralización y ralentización de expedientes relacionados con el mismo hasta que no se produzca su actualización esto es un trabajazo ¿verdad? pero tenemos que saber el pueblo tiene que saber los edificios que tiene porque esto es de todos los coches los cuadros todo es el inventario de inmuebles y muebles que tenemos pues no aquí no se le ha dado esto los juzgados sí los juzgados están pidiendo que le demos los inventarios o le debemos a tanta gente necesitan saber lo que tenemos no se tiene conocimiento de expedientes administrativos de contratación pendientes los que hay actualmente son los que se han comenzado a tramitar ahora desde el área de urbanismo hace meses que no se han tramitado licencias urbanísticas a falta de los informes jurídicos necesarios para su concesión no están actualizadas las cesiones de locales municipales asociaciones locales con la consecuencia de que este ayuntamiento sigue abonando facturas de agua y luz de esos locales con la posibilidad de que dichas cesiones ya estén finalizadas hay contratos menores que siguen prorrogados tácitamente en estos contratos no cabe la prórroga y duración máxima es de un año y siguen llegando facturas domiciliadas de esas prestaciones que a día de hoy carecen de validez desde hace décadas en relación al museo y a la empresa local gamisa no se ha podido tener acceso a ningún tipo de información sobre las mismas hasta hoy tanto los trabajadores como los concejales tienen que adaptarse a los cambios en la forma de proceder en sus tareas diarias con la consecuencia de ralentización de tareas e incluso la incompresión de las nuevas órdenes de trabajo que no es es que esto antes se hacía así eso se ha acabado ya en este ayuntamiento son nuevas órdenes de trabajo que lo marca la ley y la ley es la que manda en este ayuntamiento con respecto a la intervención y según informe de la persona responsable de este departamento me hace llegar esta análisis vuelve a incidir en que no hay un gestor electrónico de expedientes que ya he dicho que a partir del lunes martes ya está operativo que la existencia de operaciones pendientes de aplicación con valor superior al millón de euros ocasiona que no se pueda cerrar la contabilidad pues además de ir arrastrándola de los años anteriores ha sido imposible comprobar todas las facturas de dicha lista o sea quiere decir así el montón que hay ahí os voy a explicar que son las opas son operaciones pendientes de aplicación no están en la contabilidad facturas que no están en la contabilidad y ahora hay que meterla claro si este ayuntamiento tuviera 50.000 euros de operaciones fuera de contabilidad bueno se podría hacer pero como se mete casi un millón y medio de euros de operaciones fuera de contabilidad en una contabilidad y eso pues no nos deja cerrar la contabilidad y eso es lo que provoca todo lo demás y en eso estamos señores es que no convocáis plenos si supieres los marrones que tenemos porque no venía aquí a preguntarnos oye que marrón hay como podemos ayudar que yo sé de esto pero eso no preocupaba antes los otros plenos venían y nadie hablaba de esto eso daba igual mire ustedes el no cerrar contabilidad da lugar a que en todos los informes realizados por esta intervención para la realización de gastos se debe interponer reparo ralentizando cualquier procedimiento que se quiera llevar a cabo por ende uno de los requisitos a comprobar es la existencia de crédito el cual se justifica con un documento contable y al no tener la contabilidad al día es imposible confirmarlo se va a proceder al análisis de las facturas existentes pues consta que se pagan servicios que ni siquiera son obligatorios algunos donde no existe contrato en vigor que no lo está diciendo cualquiera que lo está diciendo la interventora y lo de antes la secretaria y lo de antes los técnicos de la diputación y el secretario de la diputación firmado que no lo estoy diciendo yo que no lo está diciendo el alcalde sigue con la finalidad de comenzar a trabajar de la misma forma y facilitar así la labor de los técnicos se solicita esto información sobre los procedimientos seguidos en intervención para la aprobación del gasto y la ordenación de esto de esta forma no existe informe alguno de fiscalización para controlar la legalidad lo que da lugar a la omisión de fiscalización constante en todos los pagos efectuados los técnicos afirman que se llevaban a cabo por orden oral o con notas en tesorería cabe mencionar los impedimentos con los que se encuentra este área para que parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento comprenda y siga los procedimientos nuevos aplicables debido a la falta de conocimiento sobre los procedimientos cualquier solicitud o nueva forma de trabajo establecida por este área se cuestiona el ayuntamiento contaba con diversas domiciliaciones bancarias incluidas aquellas que ni siquiera tienen un contrato en vigor y eso no puede existir no se pueden tener domiciliaciones bancarias así esta intervención informa que debe evitarse la domiciliación de las facturas pues no es práctica de pago permitida a las administraciones públicas ya que no respeta el procedimiento normal de ejecución del gasto y omite el trámite de fiscalización previa de las órdenes de pago que realiza la interventora que quien fiscaliza aquí es la interventora no el alcalde y tiene que fiscalizarlo porque lo dice la ley que no es el alcalde es la interventora quien fiscaliza se ha solicitado a los bancos la eliminación de dichas domiciliaciones y se intenta reunir todos los contratos vigentes con proveedores para poder comprobar que se adecúan a la normativa y que se debe realizar el pago así cabe mencionar la urgente necesidad que surgió al comienzo del mes de abril de 2024 al conocer que existían instalaciones como el polideportivo o la piscina municipal donde había una caja para pagos en efectivo desde intervención se denuncia este hecho al concejal correspondiente pues llegaban facturas ya pagadas con ese dinero en efectivo al área de contabilidad de la presente entidad con la finalidad de darle solución a la situación que se nos presentó esta intervención tuvo en cuenta lo establecido por organismos como el tribunal de cuentas o como los órganos autonómicos de control externos estos recomiendan el cierre y supresión de las cajas de efectivo y establecen argumentos como la gestión de fondos públicos a través de cajas es una posibilidad prevista por la normativa presupuestaria local pero exige incrementar las medidas de control aplicables a tal actividad porque también es superior su nivel de riesgo al implicar el manejo físico de dinero por ello es criterio de la cámara de cuenta de Andalucía recomendar la eliminación del sistema de cajas en la gestión recaudatoria de los ayuntamientos no se puede coger dinero de la caja sin que sea fiscalizado por la intervención no se puede coger dinero de la caja sin que sea fiscalizado por la intervención por ello se establece la posibilidad del pago en efectivo en una sucursal bancaria o el pago con tarjeta en los establecimientos afectados con la finalidad de que no se omita de nuevo la función fiscalizadora de esta intervención fiscalizadora de esta intervención fiscalizadora de esta intervención porque la que fiscaliza es la interventora no el alcalde sigue comentando que las labores diarias la intervención se ve afectada por dicha situación ocurriendo lo mismo con la presentación de las obligaciones trimestrales en este caso cuando se procede a comprobar la información para presentar el primer trimestre de 2024 el PMP y la morosidad el precio medio ponderado medio de pago perdón y la morosidad la intervención se encuentra con el problema de que el consorcio administrativo Fundación Vázquez Díaz el cual pertenece al ayuntamiento no cuenta con ningún dato se solicita información sobre esta entidad sobre la fundación del consorcio al personal del ayuntamiento incluido al alcalde presidente sin obtener ningún dato que permita introducir valor en el fichero los técnicos aseguran que llevan años presentando las trimestrales sin datos de dicha entidad incluyendo un cero ceros en los valores que se requieren para que así sea posible presentar dichas obligaciones en este caso esta intervención considera que presentar los datos del consorcio a ceros es confirmar que la documentación presentada es verdadera por ello se decide no presentar dichas obligaciones y dejar constancia de ello en un informe de intervención desde que este gobierno está sentado en estos sillones no se ha vuelto a hacer esta práctica a ver cómo presentamos los ejercicios porque hay que presentarlo si no hay cuentas del museo y hay que falsear con cero y eso no lo vamos a hacer pero no es que estamos fiscalizando buscando cosas del pasado un poco de preparación antes de hablar hombre un poco de preparación antes de hablar si no saben prepárense pregunten pregunten que aquí estamos para explicarles vengan a los plenos no pasa nada se lo vamos a explicar preocúpense de la realidad como si fuera el interés de su familia preocúpense de la realidad de este ayuntamiento como si fuera el interés de su familia y no mientan más al pueblo por favor no mientan más al pueblo pero bueno mientan todo lo que quieran estamos aquí anclados en la legalidad para decir la verdad nosotros seguiremos diciendo la verdad siguiendo con el informe que quedan ya dos o tres apartados nada más de la intervención las nóminas deben ser reparadas todos los meses pues no existen medios materiales ni personales en esta intervención para poder comprobar todos los complementos y productividades existentes en cada trabajador asimismo se ha comprobado el procedimiento a seguir desde recursos humanos para las ayudas sociales el cual se ha modificado y se aplicará en el siguiente pago además al estar el presupuesto municipal para el ejercicio 24 del ayuntamiento de Nerva prorrogado del 2022 y no haberse cerrado a día de hoy la contabilidad del ejercicio anterior para proceder a la liquidación del presupuesto no es posible no es posible conocer por parte de esta intervención si en la partida de gasto de personal existe consignación presupuestaria destinada al pago de las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento de este mes por ejemplo ocasionando de nuevo el reparo de la interventora yo he vivido dos tiempos en este ayuntamiento donde antes no había reparo para nada y ahora son todos reparo y este alcalde tiene que levantar los reparos porque si no los trabajadores no cobrarían sus nóminas levantar reparo no es cosa agradable estando las cosas como están pero los trabajadores tienen que seguir cobrando sus nóminas y hay cosas urgentes que hay que atender en el pueblo y ahora hay reparos y el alcalde levanta el reparo y se está haciendo la auditoría externa que os he comentado antes y se la vamos a mostrar a la población en cuanto esté terminada bueno algunas cosas más que siguen llegando reclamaciones de deudas desde el juzgado de la agencia tributaria que del mancomunidad nos llegó unos requerimientos de pago porque no se le había pagado los trabajadores del mancomunidad y este ayuntamiento le debía no sé cuántos miles de euros y hemos tenido que ya hablar con el juzgado mire usted le vamos a pagar 300 euros al mes porque dejaron de pagarlo también hace ya un montón de años y el juzgado ha dicho esto que es entonces la secretaria y yo hemos oído con el juzgado hemos explicado mire usted estamos muy mal vamos a pagar 300 euros porque no se pagaban las nóminas y los IRPF de los trabajadores del mancomunidad y ahora lo tenemos que pagar requerimientos de pagos de mancomunidad también de la agencia tributaria también nos ha llegado de 270.604 euros del año 2015 del 2014 un montón del 2014 del 2013 del 2013 del 2012 del 2020 2021 270.604 euros con 99 nos requiere la agencia tributaria un requerimiento de pago porque no se ha pagado cosas de la mancomunidad de Cuenca Minera aquí está el documento otro requerimiento de pago de la agencia tributaria del consorcio administrativo Fundación Vázquez Díaz de 375.431 euros de 375.431 euros nos requiere ahora y nos requiere ahora la agencia tributaria que hay que pagar un requerimiento de pago el ADR nos pide también ahora que la cuota anual como socio de la ADR de Cuenca Minera en el 2016 se pagó una parte pero que se le debe todavía de 2016 1.217 euros pero que no se ha pagado ni el 2017 ni el 2018 ni el 19 ni el 20 ni el 21 ni el 22 se le debe ahora mismo 18.959 euros y hay que pagárselo también en fin cuentas con el pasado Cloti Manolo Omelli o Manuel Matías Cornejo Elio cuentas con el pasado o aquí están las cuentas con el pasado que hay que pagarlas esas son las cuentas con el pasado a ver cómo las pagamos ahora vení a los plenos y decirme cómo vamos a pagarlas porque esas son las cuentas con el pasado porque yo llevo aquí dos días miren tengo también otra información ya queda poco porque es que tenemos que convocar pleno hay que decir aquí hay muchos expedientes de los que hablar vamos a tener pleno a ver si viene hay un puedo hacer un adelanto que dice que dentro de del total de esta deuda del año 23 en relación con el consumo eléctrico de la dependencia municipal el total anual en electricidad ha sido de 83.435 euros de los cuales solo 50.000 están relacionados con gastos del ayuntamiento y sus dependencias y 33.233 van destinados a otros enseres viviendas etcétera que están perfectamente localizadas en el listado elaborado por los técnicos del ayuntamiento para saber que es lo que pues estamos el ayuntamiento le paga la luz y el agua a posiblemente a donde no tenía que pagarla en cuanto a gastos de consumo de agua con la empresa y hasta las cantidades incluidas en deuda acreedora y proveedora en su desglose mensual de los meses de enero febrero marzo del año 24 encontramos misma incidencia que con el consumo eléctrico por ejemplo en el mes de enero el gasto total del suministro es de 2.450 euros de los cuales 1.500 son consumo directo del ayuntamiento y dependencia del ayuntamiento y 1.090 euros son pagos cedidos a otros particulares misma situación para los meses siguientes pues esto también se está analizando y todo esto es muy preocupante muy preocupante pero viendo esto os podéis hacer una idea de todo ah por cierto otro problemazo y este este os voy a hacer también un resumen de este os leo un informe de un asunto inventario de obras de arte del Museo Vázquez Díaz de Nerva de acuerdo con lo ordenado por la alcaldía los funcionarios que suscriben emiten el siguiente informe en relación con el asunto referenciado antecedentes en octubre de 2023 don Rafael Prado Pérez alcalde presidente de este ayuntamiento encarga la realización de un inventario de todas las obras de arte existentes en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz dice informe primero los trabajadores los trabajos inician el 20 de octubre del 23 y se llevan a cabo en las propias instalaciones del museo así como en diferentes espacios públicos donde hay cuadros los trabajos recopilados se prolongan desde la fecha indicada hasta el 18 de diciembre de 2023 voy a reseñar algunas cuestiones dice costa en antiguo inventario de bienes existente en el museo una donación del autor del 23 de abril del 70 21 obras de las cuales una de ellas no ha podido ser localizada aquí ya hay un dato importante hay muchas cosas no me voy a parar en leerlo todo dice hemos comprobado que existe un contrato de donación de cuadros de don Antonio Granado Valdés a favor del ayuntamiento de Nerva en el año 1997 en él consta la donación de cuatro obras de las cuales tres se encuentran almacenadas en tal sitio se aprecia la falta de una obra dice en concreto del antiguo inventario del museo no se han podido localizar la siguiente una obra del menegido Rodríguez Sutilos paisajes tres obras de Moestro Rordán una obra de José María Labrador una obra de Juan Barba una obra de Francisco Martín Galve una obra de Juan Barba una obra de Juan Barba una obra de Antonio León y del catálogo de la colección de arte contemporáneo no se localizan una obra de Juan Barba una obra de Juan Barba una obra de Francisco Martín Galve una obra de Juan Barba una obra de Patricio Cabrera etcétera de Granados Valdés dice que hay 75 obras enmarcadas que hay un certificado de donación fechado el 1 del 9 del 2000 con un total de 48 obras de ellas que no se localizan la siguiente una obra de Daniel Vázquez Díaz titulada Isidora Duncan dos obras de Granados Valdés sin título grabado una obra de Encarna Roble en fin dice catálogo mis dibujos de cama costa de 121 dibujos incluyendo el de la portada de las que solo se han podido inventariar 45 obras todas enmarcadas igual y no se han localizado 76 dibujos dice con respecto a los dibujos incluidos en este catálogo costan dos certificados de venta uno vendido a José Luis Lozano Alves titulado cabeza de hombre año 2004 por valor de 300 euros que la venta se realizó el día 24 del 11 del 2004 esta obra aparece en el catálogo en la página 29 y uno vendido a Juan Antonio Hipólito Domínguez titulado anciana cosiendo año 2004 por valor de 300 euros y la venta se realizó el día 23 del 11 del 2004 esta obra aparece en el catálogo en la página 59 sigue el informe y bueno al final dice en el punto sexto dice en total han sido inventariadas 1.372 obras de arte pinturas esculturas fotografías láminas del examen de las obras inventariadas y de la comparación realizada con la documentación obrante antiguo inventario de bienes contrato de donaciones etcétera no se han podido localizar un total de 53 obras sin contar las 76 obras de Granado Valdés correspondientes al catálogo mi dibujo de cama así como otras 23 del mismo autor del catálogo el imán de forma teniendo en cuenta que no se puede terminar si todas las obras de estos catálogos de Granado Valdés pertenecen al museo pues esto habrá que lo llevaremos a la Guardia Civil será el primer expediente que haya que llevar a la Guardia Civil para que bueno pues investiguen qué es lo que ocurre con este tema porque es un tema también preocupante nada que no engañemos más al pueblo no engañéis más al pueblo otra noticia importante a los trabajadores del museo a partir de este mes ya van a estar dentro del convenio porque estaban fuera del convenio de los trabajadores bueno pues hemos tenido que llegar a nosotros para arreglárselo ya los trabajadores del museo que son trabajadores de este ayuntamiento y estaban fuera del convenio Fran ¿verdad? que este mes ya van a estar dentro del convenio del ayuntamiento así que enhorabuena también para estos trabajadores que le hemos dado noticias y se han llevado muy una buena alegría y mira que lo han solicitado pero nadie tampoco le daba solución mientras unos están mintiendo al pueblo otros estamos trabajando cambiando las cosas y poniendo las bases de un nuevo pueblo y de un nuevo proyecto si no hay colaboración de este pueblo esto va a ser muy difícil sacarlo adelante ciudadanos de Nerva no os dejéis engañar democracia es lo que pasa en los plenos lo que ustedes hacen compañeros de plenario es crear fango fango buenas tardes seguiremos informando porque habrá que informar de mucho gracias por vuestra atención gracias por ver el vídeo Gracias.